Y así es, Brandon será una parte importantísima de una de las mejores generaciones en la historia de la academia. Mucho carisma, la verdad, mucha alegría que trajo Brandon, pero pues él sabrá la decisión que necesita para su vida, eso se respeta siempre, nunca se pondrá en duda. Y aquí solamente nos queda que apoyar en las decisiones que tomen nuestros académicos. Pues Brandon ya se quiso ir a su casa, de hecho, así que le mandamos un beso bien grande de tus tíos, Brandon. Y quiero decir algo, nuestra decisión de la quiniela no tiene nada que ver. Ah, no, 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 no sé, pero ya lo verá, pero bueno. Ya lo verá más adelante, pero ¿sabes qué? También, pues claramente esta decisión tuvo una reacción en los maestros al enterarse de esta noticia. ¿Quieres ver? Sí, así como ya. Vamos a ver. Cuando vi a Brandon, no siento que estuviera tan emocionado al principio con la canción, pero siento porque él estaba pasando por cosas o a lo mejor la cuestión de la muela, la cuestión física lo estaba distrayendo un poquito. No es una canción que yo me quede con ganas de montarle porque no me parece que sea lo que le puede dar a Brandon el éxito, no, era una canción muy linda que pienso que le queda a él, pero él va a brillar con o sin esa canción. La verdad es que si él se determina, se sana y sigue creciendo, él puede hacer cosas hermosas. Siempre lo dije, era uno de los alumnos que más, para mi parecer y a mi gusto, había crecido en esta generación. Hice un trabajo espectacular, pero me quedo muy orgulloso, muy orgulloso que en realidad aprendió que primero hay que cuidar al ser humano y primero hay que cuidarse. Para poder dar hay que estar primero llenos para poder seguir repartiendo de lo mucho que aprendió y de lo mucho la gran persona que es Brandon. Entonces me voy y me quedo muy orgulloso de él, de esta decisión que debe haber sido dificilísima. Brandon, sabes perfectamente que te adoro, te amo, te admiro. Yo te diría, Brandon, que no te rindas, que sigas luchando como lo hiciste en estas semanas, el esfuerzo y el empeño que le pusiste en cada interpretación, síguelo haciendo, no dejes de cantar. Espero que la fe, la luz y la magia de esta academia perdure por mucho tiempo y hagamos muchos proyectos más para cambiar la vibración de tanta gente que merece ser feliz. Pues ahí está, ahí están los maestros, lo van a extrañar. No hay pleito ni nada que podría pensarse. Cuando uno toma la decisión, no hay más que hacer que respetar, como digo yo. Y sus compas, sus compañeros, pues también tienen palabras para él. Vamos a ver. Brandon nos acaba de informar que ha tomado por decisión propia la determinación de salir de la competencia y abandonar la academia. No te rindas jamás, tienes un gran talento, tienes un gran don. De verdad que es de admirarse, es mucha valentía. Lo más importante en este momento eres tú, es tu salud. Tengo que amar a Brandon Malenzuela, cuidar a Brandon Malenzuela, para poder seguirle regalando al mundo a Brandon Malenzuela. Mis mejores deseos para ti y por favor sigue luchando porque sé que puedes llegar mucho más lejos. Todo mundo te entiende y te comprende más que nada. Yo sé que vas a ser un gran, gran artista. Así que, campeón, a seguir echándole ganas y todo el esfuerzo del mundo. Eres muy fuerte y muy, muy capaz de cumplir tus sueños. Primero es tu salud y primero estás tú. Eres un ser muy valiente por tomar esta decisión y todos te respetamos muchísimo. Esa sonrisa nueva, espero que vaya por todo México y que la exparsas, así como exparses toda tu alegría. Y el camino todavía es largo. No te riendas. Pues ahí está. Ahí está. Los chicos, obviamente, dándoles palabras de cariño, de amor y pues también de parte de nosotros les deseamos lo mejor. Felicidades por una gran participación. ¡Gracias!